¿Qué tal amigos de Puebla Roja? Muy buenas noches, nos encontramos en Periférico Ecológico a la altura de los Héroes de Puebla donde lamentablemente un hombre de aproximadamente 25 años perdió la vida al ser arrollado por un vehículo particular hasta este punto elementos de la policía estatal ya se encuentran acordonando esta zona y se encuentran realizando las diligencias correspondientes hay que hacer mención que el conductor de esta unidad se dio a la fuga